Este es el tutorial de la canción No te enamores más de mí de Giovanni Cadena Es una petición que me hicieron Bueno, esta canción está en el tono de La Vamos a ocupar los acordes de La Un Mi7 Vamos a ocupar Fa sostenido menor Un Do sostenido menor Vamos a ocupar también un Re Un Si menor Y parece que se dan todos los acordes Bueno, vamos a empezar El ritmo de esta canción es bolerito, sería Bueno, al final de la canción voy a explicar los adornos Recuerden que no sé cantar, que solamente lo hago para que no se vayan a perder una canción Y sepan cuándo es el cambio de acorde Vamos a empezar No sé lo que pasó entre tú y yo Tampoco porque termino el amor Mucho tiempo discutiendo Me mata verte llorando y es mejor terminar que continuar No te enamores más de mí Si solo sirvo para hacerte sufrir Y lo que quiero es solo verte sonreír No me interesa que no seas para mí Me importa si es con alguien más Vente con quien su poder sea capaz Enamorarte cada día mucho más Pues te mereces lo mejor que hay en la vida Vente antes que decida Que regreses junto a mí Pues no me quiero arrepentir Bueno, como ven está sencilla la canción Bueno, vamos a empezar con los adornitos El adorno del principio sería Y empezamos No sé lo que pasó entre tú y yo Tampoco porque termino el amor Me mata verte, me mata verte llorando Y es mejor terminar que continuar Otra vez Otra vez Aparte Es que te mata verte llorando Y es mejor terminar que continuar Otra vez Al aire Al aire Continuar Seguimos Después de este adornito sería Volvemos a tocar al aire No te enamores más de mí Si solo sirvo para hacerte sufrir Y lo que quiero es solo verte sonreír No me interesa que no seas para mí Repetimos No me importa si es con alguien más Vete con quien con su poder sea capaz Enamorarte cada día mucho más Pues te mereces lo mejor que hay en la vida Vete antes que decida Que regreses El último adornito sería El último adornito sería Y vamos a bajar en la escala Patinamos Patinamos La otra vez Vamos a hacer una repasadita Sería Vamos a hacer una repasadita Lo que pasó en el terreno Tampoco como terminará No te enamores más de mí Solo sirvo para hacerte sufrir Y lo que quiero es solo verte sonreír No me interesa No me interesa que no seas para mí No me interesa que no seas para mí No me interesa que no seas para mí No me interesa si es con alguien más Vete con quien con su poder sea capaz Enamorarte cada día mucho más Pues te mereces lo mejor que hay en la vida Vete antes que decida Pues regresas que regresas junto a mí No me interesa que no seas para mí No me interesa que no seas para mí Bueno hasta aquí sirve el tutorial Espero que les haya servido Espero que les haya gustado En todos modos Si tienen alguna duda comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima ¡Gracias!